¡Hola niños! ¿Cómo están? El día de hoy les invito a que reforcemos los números que ya han visto. El número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. Para eso, con ayuda de los papás, vamos a confeccionar los números en cartelina. Los vamos a colocar a un costado. Yo aquí tengo unos círculos que son de hula hula. Pero ustedes pueden hacerlo con lana o con maski o con chisa. También puede ser la figura que ustedes quieran. Necesitamos una caca con muchos juguetes. ¿Para qué se estarán preguntando niños? Van a prestar mucha atención a lo que viene ahora. Tía Camila, ¿estás preparada? Preparada, tía. Vamos a partir con el primer juego. Tú vas a tener que ir al número que yo te indique y te vas a tener que colocar adentro del círculo. Escucha. Número 3 Número 2 Número 1 Número 2 Número 4 Puedes volver al punto de partida. Ahora vamos a hacer otro juego. Pon atención. Porque yo te voy a decir el número, pero ahora tú vas a tener que saltar adentro del círculo. Vas a mirar el número que te tocó y vas a tener que dar esa cantidad de saltos. A ver, partamos con uno más fácil. El 1 ¿Cuántos saltos vas a dar? 1 1 Bien, vámonos al 4 1, 2, 3, 4 Bien Número 2 1, 2 Número 3 1, 2, 3 Bien, tía. Esto lo pueden hacer con toda la familia, chicos. Y ahora pon atención porque vas a tener que contar elementos. Por eso vamos a necesitar la cajita llena de juguetes o lo que tengan en su casa. Vamos a colocar la cantidad de dos elementos. ¿Dónde está el número 2? Fíjate, ¿dónde estaba el número 2? 33, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10 el número 1 ¿Cuántos saltos vas a tener que contarlo, tía? ¿Cuántos saltos vas a tener que encontrar? Una, 2, 2, 2. ¡Bien! Así es más fácil para los chiquillos de la casa ir contando. Vamos a ir al conjunto del número tres. Revisa. Uno, dos, tres. Bien. Número uno. Uno. Bien, tía. ¿Y tú sabes qué número nos va faltando? El número cuatro, tía. Sí, muy bien. Así que ahora nos vamos con cuatro elementos. Uno, dos, tres, cuatro. Bien, súper. Lo hiciste súper, tía. Y los niños en la casa también lo van a hacer muy bien. Sí, tía, dejarlos invitados, como ya dijo usted, a que lo realicen en familia y se diviertan mucho. ¡Nos vemos pronto!